Música Rocío Santos de la Cruz, delegada federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Michoacán, negó exista desconfianza de la federación en los funcionarios estatales a raíz de los relevos institucionales anunciados por el comisionado Alfredo Castillo. Yo creo que no, yo creo que habemos muchos delegados que venimos directos del gobierno federal y también se están manejando, yo creo que aquí es más estrategia. Destacó que los delegados federales deben anteponer los intereses de los michoacanos sobre cualquier interés personal. Lo que queremos es que Michoacán esté bien y los delegados lo que debemos hacer es anteponer intereses personales, intereses de cualquier tipo a los intereses de los michoacanos. Yo soy la primera en decir, si mi cambio fuera necesario para que Michoacán esté mejor, adelante. Santos de la Cruz indicó que desconoce cuándo se realizará su relevo, pero está a la espera. Nosotros estamos esperando, estamos en constantes reuniones con el comisionado, él nos dirá en su momento y por supuesto ustedes sabrán en su momento cuáles son las decisiones que se toman. Detalló que el llamado gabinete alterno de Michoacán es por el interés del presidente de México hacia los habitantes del estado, para que se encuentren bien y que a cada peso que llegue al territorio se aplique a quien lo necesita y se vea reflejado en acciones. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias.